Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de repostería tradicional pero en versión saludable. Vamos a preparar muffins de zanahoria. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de repostería saludable. Vamos a darle una vueltita al famoso bizcocho de yogur que ya sabéis que ya os he dicho en otras ocasiones que siempre sale bien. Por lo menos a mí, sin ser una experta repostera, pues es uno de los que mejores resultados me da en casa y siempre, prácticamente siempre nos sale maravilloso. Entonces hoy vamos a hacerle una variación para hacerlo un poquito más saludable. Ya sabéis que el bizcocho de yogur se utiliza el vasito del yogur como medida. El equivalente al vasito de yogur sería una taza de 125 mililitros, que es media taza de las tazas medidoras americanas. Entonces la podemos utilizar también como medida para los ingredientes. Vamos a reducir, como siempre os digo, la cantidad de azúcar y en sustitución voy a utilizar una cantidad de pasas. Y además también vamos a añadirle zanahoria. No voy a hacer forma de bizcocho, sino de magdalenas o muffins. Así que vamos a hacer pequeñas variaciones para que una misma receta nos sirva para hacer muchas elaboraciones distintas. El primer paso que tenemos que hacer para preparar los muffins de zanahoria es rallar la zanahoria. Entonces podéis utilizar diferentes instrumentos. Podéis utilizar un rallador normal, la batidora que ya me habéis visto utilizar, que la utilizaré después para mezclar el resto de los ingredientes. Y hoy os voy a enseñar un instrumento nuevo que también tengo en casa, que no es el que utilizo habitualmente para la zanahoria, pero os lo quiero enseñar. Lo utilizo mucho para cortar verduras, sobre todo cuando tengo que hacer cuadraditos o cuando quiero cortar las patatas, por ejemplo, también para alguna tortilla. Bueno, es un instrumento que viene también con mi batidora, con la batidora de mano que me soléis ver utilizar en los vídeos. Y bueno, os voy a aprovechar para que lo veáis. Y así, bueno, pues como me soléis preguntar a ver qué instrumentos utilizo en casa, bueno, pues este es uno de ellos. Entonces necesitamos montar el cuchillo rallador, habéis visto que tiene una cuchilla, y cortar unos trozos las zanahorias para poderlos meter por el agujerito donde vamos a empujar las zanahorias para que se rayen. Entonces, con unos trocitos sería suficiente. Y vamos metiendo la cantidad que cabe y luego si no, añadimos el resto. ¿Con qué lo utilizamos? Como os he dicho, con el brazo de la batidora. Estos instrumentos que utilizan el mismo brazo y que tienen varios utensilios diferentes, procesadores de alimentos, son muy útiles a la hora de facilitar la elaboración de las recetas. Así que vamos a rayar, se encaja el brazo y le damos a una velocidad no muy alta, lenta, y empujamos con el instrumento que viene ya con la batidora para poder empujar. Hay que tener siempre cuidado, nunca lo hagáis con los dedos porque os podríais cortar también los dedos. Vamos a ver, aquí. Metemos la zanahoria que falta y terminamos de empujar. Desenchufamos siempre la batidora antes de manipular el aparato y con esto ya lo tendríamos listo. Lo voy a reservar y así luego añadiré la zanahoria cuando sea necesario en el resto de la receta. Para batir la mezcla podríais hacerlo también en un bol con la batidora de brazo. Pero ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizar esta batidora, es de alta potencia y además me facilita mucho, sobre todo a la hora de mezclar los huevos con el azúcar y con las pasas que le voy a añadir también para endulzar, pues me las va a triturar muy bien y así voy a conseguir que dé más dulzor. Así que vamos allá. Voy a añadirle tres huevos. Como os he dicho, vamos a utilizar la receta básica del bizcocho de yogur. Les voy a resumir un poquito los ingredientes. Son tres huevos para un yogur, que sería el equivalente a la medida de un yogur de aceite, dos medidas de azúcar y tres medidas de harina. ¿Cuál es el cambio que hacemos? Las dos medidas de azúcar las vamos a sustituir por un poquito menos de una medida. Vamos a hacer un tercio de taza de azúcar y el resto dos cucharadas soperas de pasas. Ahora lo vais a ir viendo poco a poco, pero bueno, quiero resumirlo para que veáis que es la receta tradicional un poquito modificada. Los huevos, ya sabéis, siempre os digo que son una fuente de proteínas buenísima. Y así vamos a hacer el bizcocho. Ahora vamos a mezclarlo con el azúcar para que espumen y con las pasas para que queden trituradas y de esa forma vamos a conseguir un bizcocho mucho más jugoso y más esponjoso. Como os he dicho, la cantidad de azúcar que voy a utilizar, si es azúcar blanca, pero el total de azúcar repartido en el total de las magdalenas o muffins que vamos a obtener es poquita cantidad. Creo que he calculado que aproximadamente pueden ser entre 5 y 7 gramos lo que va a contener cada magdalena. Así que no creo que es una cantidad excesiva. Por supuesto, siempre que consumimos repostería la debemos hacer con moderación, incluso cuando la elaboramos en casa. Así que como os he dicho, son un tercio de taza de las tazas americanas. Y el resto del endulzante que vamos a utilizar son las uvas pasas. Ya veis que tengo aquí las pasitas, que son una fuente de hidratos de carbono buenísimos y sirven para hacer caramelo de uva pasa también, que lo podéis hacer igual que el caramelo de dátil y lo vamos a utilizar hoy como endulzante. No es necesario que estén 100% trituradas. Si os queda algún trocito no pasa nada, porque ya sabéis que las pasas dentro de los bizcochos también es un ingrediente buenísimo. También le da jugosidad al bizcocho. Así que con esto ahora vamos a triturar hasta que nos quede espumoso y después añadiremos el resto de los ingredientes. Siguiente ingrediente que tenemos que añadir a la batidora es el yogur. Un yogur natural entero, sin azucarar. Ya que como os he dicho antes, vamos a intentar reducir poco a poco la cantidad de azúcar que tomamos. Y el yogur desnatado es probable que lleve azúcares añadidos. Cuando se le quita la grasa a los alimentos, como es el caso del yogur desnatado, para mejorar la palatabilidad del producto final del yogur, es necesario muchas veces añadirle azúcares artificiales, que pueden ser tanto edulcorantes, cuando tenemos un yogur desnatado 0,0, o pueden ser azúcares normales. Y de esa forma, comprando el entero, vamos a tener más grasa, que nos va a venir bien también para la elaboración del bizcocho, pero vamos a tener menos contenido de azúcares. El último ingrediente que voy a añadir por ahora, porque después nos faltarán los ingredientes secos, va a ser el aceite. Como os he dicho, es una medida de yogur, que es el equivalente a 125 mililitros. Como veis, es un aceite clarito, es aceite de girasol, ya que el aceite de oliva, a no ser que sea un aceite muy suave, que también podéis utilizarlo, da bastante sabor a los bizcochos. Da un poquito sabor a aceituna, si utilizáis aceite de oliva virgen extra. O sea, que controlar un poquito también en ese momento el tipo de aceite que utilizáis para evitar darle sabor. Y así tenemos que volver a mezclar un poquito más para poder añadir los ingredientes secos. Bueno, como os he dicho, nos faltan ingredientes secos, que son la harina, la levadura y la zanahoria. Voy a añadir la primera parte, bueno, tengo la harina dividida en dos, son tres medidas de yogur, que sería el equivalente a tres medias tazas de las tazas americanas, que son 125 mililitros cada una, para que tengáis diferentes equivalencias para utilizar la harina. Si tenéis peso, podéis pesarla, pero ya sabéis que esta receta lleva siempre utilizando la medida del yogur, para que sea más fácil y más rápida. Así que vamos a ir añadiendo. Es harina de trigo sarraceno, ya la veis oscurita, porque es una harina además integral. Creo que en otros países se llama también alforfón, y no sé si tiene algún otro nombre, porque también me lo habéis preguntado, y yo la verdad es que no he encontrado más nombres, perdón, si me olvidaba añadirle aquí la levadura, es una cucharita de levadura, que son aproximadamente 5 gramos, las vamos a mezclar un poco con la harina para que quede mejor integrada. Entonces, como la batidora que tengo ya sabéis que es de alta potencia, no pasa nada, porque añada toda la harina de una vez. Ahora vamos a batir, y lo último que añadiremos será la zanahoria. El último ingrediente que tenemos que añadir son las zanahorias ralladas, que ya habéis visto que las he rallado antes, lo añadimos y lo mezclamos en la masa. Y ya este es el último paso que tenemos que hacer. Las zanahorias ya sabéis que son un ingrediente buenísimo, que dan muchísima jugosidad a los bizcochos. Bueno, ya veis que he sacado el molde de magdalenas y lo que tenemos que hacer es meter una cápsula en cada uno y después llenar las cápsulas con la masa que hemos preparado, más o menos 2 tercios de la capacidad. Es decir, no las llenéis hasta arriba porque si no puede ser que se salgan. Aunque esta masa, como lleva trigo sarraceno, no es un verdadero trigo, no tiene gluten y no va a subir tanto como unas magdalenas hechas con harina de trigo normal. Así que las llenamos, como os he dicho, más o menos 2 tercios de la capacidad de cada cápsula. Bueno, ya tenemos la última preparada y ya solo nos falta llevarlas al horno. Para cocer tendréis que poner el horno entre 175 y 180 grados durante 25 minutos. Acordaros antes, mientras hacéis la masa y preparáis, de precalentar el horno. Es importante que el horno esté precalentado antes de meter la bandeja. Bueno, y aquí tenéis el resultado final una vez que ya las tenemos cocidas. Así que espero que os animéis a prepararlas para vuestros desayunos. Creo que a todos, prácticamente a todos, nos gusta desayunar o merendar dulce. ¿Qué pasa o qué tenemos que hacer? Bueno, pues que no debe ser nuestra elección habitual. No pasa nada porque de vez en cuando tomemos algún dulce, sobre todo si es elaborado en casa. Ya que elegimos nosotros los ingredientes, utilizamos grasas saludables, ingredientes de mejor calidad. Y en ese caso lo que tenemos que hacer, como os he dicho, es que sean elecciones ocasionales, que no sean a diario. Ya os doy muchísimas recetas en el canal para que podáis sustituir la repostería en los desayunos. Y por supuesto que también os he dado ya algunas ideas, pero os iré dando más para sustituirlo en las meriendas infantiles. Vamos a intentar que no sea la elección habitual. Aunque ya sabéis que si seguís mis recetas y mis consejos podéis incluir alimentos saludables, incluso repostería saludable en vuestra dieta. Y ya sabéis que cuando hablo de dieta me refiero al patrón alimentario continuo, el que consumís habitualmente. Así que como siempre os pido, si os gusta el vídeo, si os gusta la receta, darle al like, suscribiros al canal y por favor pinchad la campanita. Y así no os vais a perder ninguno de los vídeos que publico de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora española. También espero por supuesto seguir viéndoos a todos y a muchos más en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!